¡Bienvenidos chicos mermas al canal de Callisuso y Caso a la verdad! Bienvenidos a este video un poco hablando de lo que se habló hoy en el Ankalite con algunas personas de Ankama. A ver, en resumidas cuentas no se habló de mucho, se habló nuevamente de cosas que pues ya se sabía, de que se necesitan mejores avances para la comunicación entre jugadores por medio del chat, por medio de que se puedan comunicar entre juegos, vamos que darle más uso a lo que es el AnkaChat actualmente, ¿ok? Pero vamos que no hablaban de muchas cosas, estuvieron hablando de un montón de cosas que pues a saber que estaban diciendo, ya saben que estas transmisiones las hacen en francés, así que pues uno no se entera de mucho, hasta que dentro de algunos días o semanas en las cuales pues sale una versión oficial resumida de lo que se habló en esa transmisión, ¿no? Entonces, ¿de momento qué tenemos? Pues mostraron cuatro ítems legendarios, los cuales están relacionados cada uno con uno de los cuatro jinetes del Celocalipsis, ¿no? Y además mostraron de que sí, van a salir las monturas en las cuales, bueno, los jinetes no sé de qué forma se podrán obtener, todavía no han dicho nada, tampoco se sabe la receta de las armas, pero sí se puede ver las estadísticas que van a dar, ¿ok? Entonces, por acá tengo una de las primeras objetos legendarios, sería la capa de corrupción, es un objeto, es una capa bastante buena, no es parte de set, recordemos que estos son objetos legendarios que tienen pasivas, y algunas están bastante rotas, ¿ok? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos esta capa, la pestilencia de corrupción, tiene 450 de vitalidad, 80 de fuerza, 80 de suerte, 15 daños elementales a cada elemento, tenemos 10 resistencia a melee, y menos 10 a los daños a distancia, menos 10 resistencia crítica y 500 iniciativas. Bueno, ¿qué hace esta pasiva? Pues por acá yo lo había puesto, que un suscriptor me, o sea, yo puse estos objetos, estas imágenes las puse en la pestaña de comunidad, y pues, muchas gracias a un suscriptor que me lo acaba de traducir, porque soy malísimo para traducir de francés a español, porque muchas veces uno se pierde en algunas palabras, así que pues, aquí tenemos la traducción. Así que muchas gracias a Javier Ramírez por hacernos la pequeña traducción de la pasiva, que es lo más interesante. Entonces, el portador aplica un veneno al final del turno a las entidades aliadas y enemigas a dos casillas de distancia o menos. ¿Por qué dice a dos casillas o menos? Pues, porque puede ser a una casilla, o incluso puede ser a cero casillas, en caso de que un panda nos levante, eso se considera a cero casillas, y bueno, envenenaríamos al panda en caso de que nos levantaran, ¿no?, al final de nuestro turno. Al mejor de nuestro elemento, es decir, si yo soy de agilidad, pues, envenenamos a elemento aire a las entidades que estén a dos casillas de distancia de nosotros, en un círculo de dos casillas. Las entidades afectadas, además, ya sea aliado o enemigo, aplicarán un veneno que el cual también se va a asparcir a dos casillas de distancia, es decir, esto va a ser algo similar a, no sé, imagínense la locura sanguinaria que tiene actualmente el sacro, el cual tú al lanzarlo, pues, ella va rebotando entre enemigo y enemigo, pero en este caso, cuando toque el final de turno, creo que al final del turno, sí, al final del turno de los enemigos que estén infectados, ellos a su vez van a infectar a los enemigos o aliados que tengan a su alrededor. Entonces, está bastante interesante para clases tanque, por ejemplo, un sacrogrito, ojo, que esto va a ser de fuerza y suerte, un sacrogrito, fuerza, suerte, tanque, infectando a lo que tenga alrededor, ya sea aliado o enemigo, está interesante que se vaya hacia adelante a infectar, está muy, muy, muy interesante, la verdad. Un sacrogrito, un feca, un panda, de estos elementos que ahora está, ¿qué otra cosa? Un yopuka, esto también se lo veo un yopuka, muy interesante, porque los yopukas casi siempre están adelante, pero está súper interesante, la verdad, me gustó mucho. Y, como última parte de la pasiva, dice que el portador reduce todo daño relacionado a un veneno, lo reduce un 50%, por ejemplo, en PvP, en Coliseo, si viene un SRAM y te envenena, usando tú esta capa, pues vas a reducir el daño al veneno un 50%, todo el veneno que te pueda recibir, lo vas a reducir un 50%, lo cual está rotísimo, la verdad. Vamos a ver, se supone que la beta sale mañana, y ya saben que de la beta al servidor oficial siempre posiblemente hagan algún cambio, posiblemente esta capa salga muy muy rota, y a lo mejor lo nerfén, o ni siquiera salga como está aquí actualmente, hace que posiblemente nerfén esta capa, o muy posiblemente también salga en el servidor oficial. O puede que se ocurra algo que a futuro, o sea, posiblemente salga así al servidor oficial, pero pasado un tiempo, si está muy roto, lo nerfén, que fue más o menos lo que pasó con la capa de Jürgen, creo que así se llama la capa, ¿no? La capa que daba escudos, que al final la nerfearon, y todo el mundo empezó a vender la capa, porque terminó siendo una caca de pasión. Entonces, vamos a pasar al siguiente objeto. El siguiente objeto es un arma, el hacha de guerra, es un hacha que pega un golpe bastante fuerte, pega de 41.50 elementos fuego por 5 PAs, y además roba 2 PMs, ¿vale? Hay posibilidades de esquivar estos 2 PMs, pero vamos, que roba 2 PMs, ¿no? Está muy interesante, tiene 450 vitalidad, 120 inteligencia, 20 daños fuego, 20 placajes, 15 retiras de PM, 10% resistencia al fuego, menos 15 a los daños a distancia, lo cual, pues bueno, se ve que es un arma para cuerpo a cuerpo, clases, posiblemente clases tanque o clase damage dealer, que es, vamos, que pegan con esto, por ejemplo un biopuca, por ejemplo, qué sé yo, es que no me vienen ahorita, las clases de fuego que peguen así, ¿no? No sé, me imagino, por ejemplo, no sé, un celor de inteligencia, no sé, cualquier raza que pegue cuerpo a cuerpo, pues va a pegar un golpe bastante interesante. Y 20 huida tiene esto. Entonces, ¿qué dice la pasiva? Pues aquí el amigo Javier también se sorprendió, yo también me sorprendí, si el portador está cuerpo a cuerpo, un enemigo al final del turno, gana 20 retiros de PM, esto para hacer hincapié a la pasiva que tiene de robar PM, ¿no? En caso, bueno, de robar PM, no, de quitar PM, en caso contrario, es decir, en caso de que no tenga ningún enemigo cuerpo a cuerpo, al finalizar turno debe ser, o al inicio de turno, déjeme leer, sí, al inicio de turno, si al inicio de turno tenemos un enemigo o no tenemos enemigo, entonces si no tenemos enemigo, vamos a ganar 30 placajes, lo cual está bastante bien por si un enemigo se nos acerca y a lo mejor quiera intentar salir, pues tenemos este placaje adicional. Ahora, la segunda parte de la pasiva dice, cuando el portador mata a un enemigo con daño directo, no sé si esto cuenta como daño con arma, o sea, que matemos al enemigo con el arma, o matemos a un enemigo con algún hechizo de daño directo, por ejemplo, qué sé yo, una carnicería, por poner un ejemplo. Pues bueno, si matamos al enemigo, ganamos un PM infinito hasta el final del combate, y es acumulable hasta tres veces, es decir, si nosotros como personaje matamos a tres enemigos durante la partida, vamos a ganar tres PMs, y esos tres PMs los vamos a poder usar durante el combate. Está rotísimo esto para uno, puedes ir desplazándose por el mapa, o incluso tener ventaja en caso de combates en solitario, en desventaja, ¿ok? Está rotísimo esta hacha. Yo creo que va a ser bastante core para muchas razas que, que bueno, tengan la posibilidad de ponerse un arma, y pues mira, esta hacha pues pega bastante. Siguiente objeto. Ok, el siguiente objeto es una varita, la cual es multielemental, también pega por cinco PAs, tiene 350 vitalidad, 100 de potencia, 15 esquiva EPA y PM, 10 daños críticos, 5 críticos, como Malus tiene menos 10% a los... ¿Qué? Daños a Uxurps, no sé qué será daños a Uxurps, debe ser daños cuerpo a cuerpo, imagino, no estoy seguro, y 30, menos 30 placajes, ¿vale? ¿Cuál es la pasiva? Aquí dice, cuando el portador sufre una retirada de PM, PA o alcance, gana un bonus de reducción de daño de 4%, por dos turnos, acumulable hasta tres veces, ¿ok? Es decir, si por ejemplo en un PvP, nos quitan PA, PM o alcance, pues ganan 4 resistencias generales, ¿ok? 4% de resistencias generales, y lo podemos acumular hasta tres veces, hasta un total de 12% de resistencias, por dos turnos. Y esto se va renovando todos los turnos que nos hagan un retiro de PA o PM. Entonces imagínense esto, para una clase... Es que todo esto está para clase tanque, esto también lo va a una clase tanque, pero bueno. En una clase tanque, esta pequeña varita, imagínense que nosotros pues no utilizamos armas, sino que pegamos con hechizos, pues mira, esto que nos llevamos, ¿no? Este hechizo. A contrapartida, pues las condiciones son un tanto fastidiosas, ¿vale? Son un tanto... Toca pelotas, porque tenemos que tener por encima de 350 a cada elemento. Digamos que esta sería la... Lo incómodo, pero bueno, no está del todo mal a la pasiva. Está bastante hecha para algunos sets muy específicos, multielementales, que tengan muchas características y pues bueno, ahí está. Por ejemplo, un set vuelo aceronte con esto, pues estaría interesante, ¿no? Y por último tendríamos este cinturón, creo que es un cinturón. Un cinturón o un amuleto, no estoy seguro. Creo que es un cinturón. Sí, es un cinturón. Da 500 iniciativas, 400 vitalidad, 100 de suerte, sí, 100 de suerte, 20 placajes, da un PM, quita uno de alcance, creo que es de alcance, menos uno aporte, creo que es alcance, 10% resistencia y distancia, menos 15 los daños con arma y 20, menos 20 esquiva de PM, ¿ok? Limitación, ¿vale? La condición es que no podemos llegar a los 12 PAs, ¿vale? ¿Y qué dice la pasiva? Pues este objeto, ¿qué es lo que dice la pasiva? Vale, al finalizar nuestro turno, cuando el portador finaliza su turno, obtiene el estado arraigado, es decir, no nos pueden ni empujar, ni teleportar, ni levantar, en teoría así se llama, eso es lo que da el estado arraigado. El portador atrae a los aliados, a dos casillas a su alrededor, a los aliados, ¿en serio? No, el portador atrae a dos casillas, todo lo que esté a dos casillas, cualquier entidad, sea aliada o enemiga, a su alrededor, ¿vale? Lo atraemos a cuerpo a cuerpo de nosotros. Si el portador no tiene ninguna entidad cuerpo a cuerpo, ¿vale? Si, es decir, si tenemos a un aliado o enemigo cuerpo a cuerpo, no atraemos a nadie. Si no tenemos a nadie a nuestro alrededor, y está a dos casillas, pues atraemos, ¿ok? Y, pues volvemos al estado arraigado, ¿no? El estado arraigado se desactiva cuando el portador sufre daños cuerpo a cuerpo. Creo que debería ser así, ¿no? Entonces, también es importante que el estado arraigado se gana, al finalizar nuestro turno, porque de otra forma, por ejemplo, no podremos utilizar, ejemplo, el salto de Yopuka, no podremos utilizarlo porque estaríamos arraigado. Entonces, el estado se aplica al finalizar nuestro turno, ¿ok? Está interesante, pero digamos que no es core para ninguna clase, quizás para, para PvP, algún combate de misión ocasional, pero vamos, que no es algo que vayamos a utilizar de forma continua. Entonces, resumiendo, ¿qué objetos yo veo en verdad, interesantes? Pues muy, muy interesantes, pues el hacha y la capa, los veo súper interesantes. Principalmente porque son fáciles de equipar, lo que es la capa, pues, o cualquier clase que tenga disponible ponerse una capa cualquiera, o que quieras armarte un set de fuerza o de suerte, o bielemental, en función de esta capa está muy interesante, ¿ok? Por el, por el, por el hecho de poder envenenar, ¿ok? Es de los objetos que veo más interesantes, ¿no? Esta capa, lo malo es que nos quita daños a distancia, 10% daño a distancia, nos quita resistencia crítica, y nos quita 500 iniciativas, ¿ok? Capa interesantísima, y aún más interesante, el hacha de guerra, que, hombre, esto para una clase cuerpo a cuerpo, que, pues, pegue muchísimo, pues, es que va a ser core para muchas clases, ¿ok? Y pegar un hachazo de esto, que quita PM, por 5 PA, es que vamos, vale la pena, lo único malo, que te quita daños a distancia, ¿vale? Claro que esto ha estado hecho para personajes cuerpo a cuerpo, y nos quita huida, ¿ok? Pero mira, está muy bien esta capa. Poco más, además de esto, lo que hicieron fue mostrar, como ya les dije, mostrar lo que son las apariencias de montura de los jinetes, lo cual, pues, posiblemente sea una recompensa al finalizar el conjunto de misiones de los jinetes del Apocalipsis, del Celocalipsis, disculpen, y en cuanto a estos objetos legendarios, pues, es que no sé en dónde saldrán, posiblemente salgan también como algún objeto dropeable en las cajas de botín de los sueños infinitos, posiblemente, o también sea alguna recompensa, ¿vale? por haber completado alguna misión de los cuatro jinetes, que no se sabe. Ya mañana saldrá, ya más o menos nos daremos una idea de cómo se consigue estos objetos legendarios, que como les digo, pues, lo más interesante es la capa y el hacha. Así que, pues, poco más chicos, espero que les haya gustado este video, denle like, suscríbanse, la beta, sale mañana martes, ojalá, ya saben cómo es la cámara, que a veces se retracta un poco y lo pospone una semana más o dos semanas más, a ver, y lo que se viene en esta actualización en teoría y según nos han contado sería la parte final del celocalipsis, de estos cuatro jinetes del celocalipsis, la parte final, se vienen estos objetos legendarios que los acaban de anunciar el día de hoy, se vienen las apariencias de montura, también se vienen algunos cambios de clase, no se sabe cuáles, porque ya saben que eso ellos a veces lo hacen como escondidas, pero sí es muy seguro que salgan los primeros cambios del sacroíto, que es lo que nos venían contando, ojalá, puede que no suceda, pero bueno, ese es el plan que ellos tenían. Pues poco más chicos, video rapidín, espero que les haya gustado, denle like, suscríbanse y déjenme acá abajo los comentarios de qué les parecen estos objetos, a mí el hacha me parece, pues, el hacha me parece un escándalo, la verdad, esta hacha me parece un escándalo total para las clases de inteligencia, y esta capa también para clases de tanqueo, de tanqueo y placaje, también me parece un escándalo, pero bueno, ya veremos cómo va saliendo, tanto en la beta como en la versión oficial del juego cuando salga la actualización. Poco más, espero que les haya gustado el video, denle like, suscríbanse y no es una obra de utilidad. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!